Hay historias que parecen salidas de libros de cuentos. La de Juan y Manuela es una de ellas. Un amor que salva a otro amor cumpliendo el sueño de la familia unida. Desde España hacia Puerto Madryn. En Amores que Conectan, esta historia nos lleva a la ciudad de Puerto Madryn, en la Patagonia Argentina. Comienza en Guijón, en España, en 1925, cuando los padres de Manuela y Juan los sentaron a la mesa y les dijeron que habían comprado dos pasajes para viajar a Argentina. Querían darles ese futuro que ellos no podían en España y que lo tuviesen en el país de las oportunidades. En el puerto, antes de partir, les tomaron una fotografía y les hicieron prometer que siempre estarían juntos, que se mantendrían unidos y que trabajarían para forjar un destino. Salieron en noviembre y llegaron al puerto de Buenos Aires con uno de los principales calores de las últimas décadas, entrando el verano. La muchedumbre que recibía a los recién llegados, el gentío, hizo que de repente Juan y Manuela se separaran. Juan la buscó por las plazas, por las calles, preguntó en el hotel de inmigrantes. Y al día siguiente, todos sabían la historia de la hermana perdida. Juan decidió escribir una carta a sus padres, no contándoles la tragedia, pero sí pidiéndoles aquella fotografía que habían tomado en el puerto. Cuando un mes más tarde llegó la carta, Juan mostraba esa fotografía buscando a Manuela, sin resultados. Llegó el invierno y Juan recibió una oferta de trabajo desde Puerto Madryn. No sabía dónde quedaba, pero siempre le habían interesado los puertos, así que hacia allá fue. En el Golfo Nuevo, las aguas calmas de Puerto Madryn eran el escenario para la construcción de ese puerto pujante, que llevaba y traía barcos e historias, tantas como Juan nunca imaginó conocer. Y cada barco que llegaba, Juan preguntaba si no conocían a esa mujer de trenzas, de ojos claros, de cabello rubio, que era su hermana. Cinco años después, era el jefe de talleres de los barcos. Y después de una gran reparación de un buque, lo invitaron a cenar. Y cuando estaba en la comida, él contó la historia de su hermana perdida. De repente, el cocinero se acercó y terminando de oír, le dijo ¡Ay, te entiendo, te entiendo! Porque mi esposa, cada vez que me voy, se queda con la nostalgia de no querer perderme. Una vez, perdió a su hermano. Y a partir de ahí, siente esa tristeza cada vez que me voy. En ese momento, Juan decidió mostrarle la fotografía. Y el cocinero, con los ojos asombrados, le dijo ¡Pero es mi Manuela! Estaban hablando de la misma persona. Un mes más tarde, Manuela y su familia llegaron a radicarse a Puerto Madryn. Ese pueblo de calles de tierra, que tenía un muelle que se adentraba en el mar. Finalmente, Juan y su hermana habían cumplido esa promesa que le hicieron a sus padres. Esta historia nos conecta con el amor a otros, a los sueños, a la familia. Historias que contadas un siglo después parecen extraordinarias, pero que conmueven por la simpleza y la profundidad de los valores que encarnan. Una vez más, en Amores que Conectan, desde Puerto Madryn, conocemos esta gran historia de amor. ¡Gracias! 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 Gracias.